Hola y bienvenidos a mi canal, yo soy Katy Rodríguez, ¿te gustaría aprender el paso a paso de esta hermosa decoración? Pues te invito a quedarte hasta el final del video, ¡vamos! Comencemos con los materiales, estaré usando un panel de un metro y medio de circunferencia, un inflador eléctrico, una cinta masking, una tijera, tres globos burbuja número 18, globos pencil para los amarres, globos número 12 en color, dorado cromado, fucsia cromado, fucsia, rosado pastel, lila retro y globos número 18 en color, fucsia, dorado cromado y rosado pastel. Ahora, también vamos a usar este banner personalizado que está medido en 1.50 de circunferencia. Adicionalmente, también vamos a usar esta cómoda, dos acrílicos y la caja personalizada. Ahora, vayamos al siguiente paso. Ahora es momento de instalar este banner, pero antes de instalar, voy a ubicar muy bien la imagen y centrarlo en este panel. Para ello, estoy haciendo una pequeña marca justo al centro, que está aquí, y voy a ubicar esta pequeña marca con la línea del panel. Ahora, para asegurar este banner, voy a usar esta cinta masking. Y vamos a asegurar primero de esta manera. Corto un pequeño pedazo y voy a darle vuelta, así, al revés, de este modo, de forma cilíndrica. Y voy a pegar en tres puntos. En la parte frontal, será uno en este extremo, el otro en este extremo, y finalmente en la parte del centro de arriba. Ahora, vamos a asegurarlo. Ya pegué los tres puntos de cinta masking sobre el panel. Ahora es momento de fijar este banner de este modo. Y me voy a guiar con la corona hacia arriba. Y doblo un poco, y ahora vamos a asegurar, así. Listo. Ahora también, a los extremos, estiro un poco el banner. Y fijo en este lado, y en el otro extremo. Así. Una vez asegurado, vamos a voltear todo el banner y luego pegar con la cinta masking por la parte de atrás. Me encuentro detrás del panel. Ahora es momento de asegurar todo el borde del banner. Y lo haré usando esta cinta masking. Vamos a hacer este paso. Estiro un poco el banner. Y voy a pegar la mitad de la cinta sobre el banner y la otra mitad sobre el panel. Y luego vamos a frotar así varias veces para que la cinta pueda pegarse muy bien. Continuamos. Hacemos varios puntos. Con una pequeña distancia. Así. Siempre jalando un poco. Así. Doblamos de adelante hacia atrás. Así. Continúo en este extremo también para que el pegado sea uniforme. Así. Siempre jalando para que los pliegues puedan estar muy pegados al panel. Así. Y continuamos pegando siempre estirando el banner y los pliegues van a ir doblados. Así. Pegamos. Y seguimos doblando. A medida que vamos avanzando, vamos doblando los pliegues. Así. Y siempre jalando el banner hacia adentro. Para que toda la parte de adelante esté completamente liso. Y ahora aquí voy a meter este banner por este pequeño orificio. Para evitar cortarlo. Así. Para evitar cortarlo. Y sigo pegando. Ya llegué a la parte inferior. Ahora estiro hacia arriba. Así. Y listo. Y listo. Voy a poner mi mano en la parte de adelante para poder deslizar todo el banner hacia atrás. Así vamos jalando todas las arrugas que quedan en la parte de adelante. Así. Y volteo. Y volteo. Otra vez por aquí. Continúo. Jalo. Lo mantengo estirado. Y pego. Por aquí hacemos el mismo paso. Voy a meter el banner por este pequeño orificio. Aquí hay una abertura. Y voy pegando. Ya casi voy terminando. Luego veremos el resultado. Así. Miren qué fácil. Seguimos. Más arriba. También voy a pasar mi mano. Y luego. Doy la vuelta el banner. Y jalo. Ahora vamos a pegar. Otro pliegue por aquí. Doblamos. Estiramos. Y pegamos. Aquí también voy a doblar. Estiro y pego. Me faltan dos puntos más para terminar. Aquí. Aquí hay otro pliegue. Y pego. Aquí también vamos jalando. Y pegando. Así. Jalo muy bien. Y pego. Y ya está. Ahora vamos a ver cómo quedó por la parte de adelante. Y miren qué hermoso quedó todo completamente liso y ya instalado. Ahora sí, vámonos al siguiente paso. El armado del arco estará compuesto principalmente por estos tres colores. Acompañados de los cuartetos en estos cinco colores. A continuación te mostraré cómo formé todos estos bloques usando el calibrador. Para crear este bloque de globos voy a realizar dos cuartetos en calibre número 8 y dos cuartetos en calibre número 6. En total estaré usando 16 globos por color. Y voy a comenzar realizando un cuarteto. Para ello voy a inflar dos globos. Y ya tengo el calibre aquí, número 8. Y lo voy a hacer de este modo. Medimos los globos uno por uno. Ahora vamos a formar un dúo. Una vuelta y dos vueltas. Ahora vamos a hacer solo un dúo. Ya está. Este es mi primer dúo para formar un cuarteto. El siguiente. Otra vez. Seguimos con el calibre 8. Y amarramos dándole dos vueltas. Y solo un nudo. Miren, aquí tengo dos dúos y lo voy a entrelazar así para formar un cuarteto. Aquí tengo uno y vamos a hacer el siguiente. Recuerden que necesito dos cuartetos en calibre 8. Y ya está. Doy dos vueltas y un nudo. Continúo. Otra vez. Y listo. Nuevamente tengo dos dúos. Y los entrelazo para formar otro cuarteto. Miren, ya formé dos cuartetos en calibre número 8. Ahora vamos por el calibre número 6. Aquí tengo el calibre número 6. Y seguimos midiendo así. Vamos asegurando bien este globo calibrado. Sigo con el otro. Y vamos a ir amarrarlo dos veces y una vuelta aquí. Otra vez. El mismo proceso. Así. Y un nudo. Vamos entrelazando y listo. Ya está uno acá. Continúo. Por el último cuarteto. Seguimos. Doy dos vueltas y un solo nudo. Aquí está un dúo. Y el uno. Lo mismo. El último dúo. Y ya está. Entrelazo. Doy varias vueltas. Y ya está enganchado. Y miren. Ya usé un total de 16 globos. Ahora vamos a formar este bloque. Y primero voy a agarrar estos dos cuartetos que son en calibre número 8. Y los voy a entrelazar nuevamente. Así. Vamos a dar varias vueltas. Enredamos entre sí. Y luego agarro un cuarteto. Y lo voy a entrelazar así. Sigo dando vueltas. Y listo. Ahora me voy al otro extremo. Y luego coloco el otro cuarteto. Vamos a dar varias vueltas. Y ya está. Miren. Así de fácil formé un bloque. Este bloque lo voy a hacer con todos los colores que estemos usando. Luego vamos a colocar también los cuartetos en los espacios sobrantes. Por aquí para rellenarlos y hacer que este arco orgánico se vea aún más abundante. Ahora te mostraré cómo formar este cuarteto. Y usando dos globos vamos a calibrarlo en el número 4. Y comenzamos. Voy a medir en este calibre. 4. Uno. Y el otro también. Ya está. Esta vez voy a amarrarlo de manera individual. Uno aquí. Y el otro también. Ahora lo que haré será dividir este globo por la mitad. Presiono desde la boquilla. Así. Por la mitad. Y vamos a dar varias vueltas. Así. Como un reloj de arena. Y continúo con el siguiente. Lo presiono así por la mitad. Damos varias vueltas. Y entrelazamos. Voy a enredar muy bien. Para fijar el globo. Y listo. Miren. Así de fácil se formó un cuarteto. Este mismo proceso. Este mismo proceso. Recuerden que lo vamos a realizar. Por cada color que estemos usando. Ahora vamos al siguiente paso. Ahora es momento de instalar el arco de globos. Y usando todos estos bloques. Vamos a comenzar. Pero antes voy a colocar este globo con agua. En la base que será de este color. Y con la misma boquilla voy a amarrarlo. Voy a buscar otra boquilla por aquí. Para poder amarrarlo. Así. Lo amarrarlo. Esto me ayudará a que este bloque esté un poco más pesado. Miren. Listo. Ahora voy a comenzar con este color. Rosado pastel. Y mira. Usando el globo pencil voy a hacer este paso. La punta y la otra punta. Y vamos a amarrar así. Ambas puntas. Vamos a unirlas por un nudo. Y vamos a formar esto. Y lo que voy a hacer es colocar este globo pencil por debajo. Y voy a ubicar este bloque por la parte más ancha. Miren. Si pongo así se va a ver delgado. Pero si lo pongo así se va a ver un poco más ancho. Entonces la base también lo estoy colocando en forma horizontal. O sea más ancho. No está parado. Miren. Ahí se ve más delgado. Y acá se ve más ancho. Entonces voy a ubicar también este color en la misma posición. Y como ya tengo el globo pencil aquí. Voy a engancharlo a este globo. Así. Ya está. Miren. Ya tengo dos. Y voy a continuar. Aquí tengo en mi mano otros globos que ya lo uní. Y voy a seguir con este color viniladero. Retro. Y voy a hacer el mismo proceso. Ahora vamos a unirlo a el globo rosado. Primero voy a ubicar la posición correcta. De forma horizontal. Para que se vea más ancho. Recuerda. Y lo voy a unir así. Y ya está. Voy a inclinar el arco para continuar todo el arco. Sigo con el color fucsia. Y vamos uniendo. Voy a colocar por la mitad. Miren la mitad está aquí. Y estoy colocando el globo pencil justo al medio. Ahora voy a unirlo muy bien. Y unirlo. Al momento de instalarlo. También puedes ubicarlo. Si es que se te ha movido. Vamos colocando en la posición correcta. El arco debe verse ancho. Lo más ancho posible. Así. Seguimos con el color rosado. Así. Voy a ubicarlo bien. Ahora otra vez este color. Que es un lila retro. Muy bonito. Y voy a hacer lo mismo. Con el globo pencil. Así. Sigo uniendo. Y continuamos con el color fucsia. Unimos el color fucsia. Y así. Y así. Y así. Este proceso lo puedes hacer. De acuerdo al largo que quieras hacerlo. Si quieres hacerlo hasta el techo. También puedes continuar. Con los mismos bloques. Todo depende. De cómo va a ser tu decoración. Y ahora vamos a instalarlo. Y ahora vamos a instalarlo. Como una cola. Recuerden que el acrílico. Va a estar aquí. Ubicado. Junto con el. Otro acrílico. Al otro extremo. Y al medio irá la cómoda. Y lo que yo quiero es que. El arco de globos. De una vuelta. Así. Como una cola. Una caída. La caída será así. Ahora. Voy a esconder. Esta parte. Aquí. Atrás. Así. Todo hacia atrás. Voy a. Colocar. Un poco más adelante. Mi panel. Para colocar el arco. Hacia atrás. Así. Y vamos. Y vamos acomodando. Aquí va la cola. Y en los espacios vacíos. Vamos a ir colocando. Los cuartetos. Así. Y ya va quedando. Casi todo listo. Y el último bloque. Lo que lo colocaré. En este extremo. Así. Y listo. Ahora. Voy a colocar. Los cuartetos. Como detalle. En todo el arco. Y también. Usando. Los globos. Pencil. Voy a. Ajustarlo. De este modo. Doy varias vueltas. Y. En el otro extremo. Igual. Y me va a quedar. De este modo. Ahora. Voy a colocar. Así. Doy una vuelta. Y listo. Y listo. Otra vez. Con otro color. Dando varias vueltas. Y color. Así. También voy a usar este color cromado. Solo en el color fucsia. Ahí. Listo. El color dorado. Voy a colocar. Unos toques. En todo el arco. Vamos. Por acá. Así. Continúo con el color rosado. Y el color. Liga retro. Estiro muy bien. Doy varias vueltas. Y. Hasta arriba. Así. Y arriba. En el color. Ya está. Muy bien. Un toque de dorado. Más arriba. Así. Ahora voy a inflar este globo número 18 y el globo número 18 también en burbuja para darle mayor detalle al arco orgánico. Miren que no estoy inflando hasta su máxima capacidad. Solo más o menos a un 80%. Y luego voy a hacer presión un poco para que tome una forma más circular. Luego voy a amarrar. Así. Este mismo proceso lo voy a hacer con los otros tres globos número 18. Y luego lo vamos a instalar. Y luego lo vamos a instalar. Miren estoy usando el globo pencil para poder sujetarlo sobre el arco de globos. Ahora te mostraré también cómo estirar esta burbuja antes de inflarlo. Y vamos a agarrar así. Miren que la boquilla está en dirección hacia arriba. Y voy a agarrar primero de este lado. Y voy estirando. Estiro de manera uniforme así con la misma fuerza. Y voy girando todo el borde de la burbuja. Así. Sigo estirando. Y llegué otra vez al punto de inicio. Y estiro. Finalmente voy a estirar la parte del centro. Voy a agarrar ambos lados así. Y jalo. Doy la vuelta. Y jalo. Ahora vamos a inflarlo. Y ahora voy a perfeccionar la forma circular ya que se mantiene en una forma ovalada. Así de este modo. Haciendo presión poco a poco vamos a darle forma. Listo. Y así ya tomó una forma más circular. Luego voy a estirar un poco la boquilla. Y luego amarramos. Hago solo un nudo. Y listo. Y también voy a usar el globo pencil. Para poder sujetarlo sobre el arco de globos. Y ya está. Recuerden hacer este mismo proceso en los otros dos globos burbuja. Ahora es momento de instalarlo. Ya va quedando todo listo. Ahora es momento de colocar los últimos detalles. Así de hermosa quedó nuestra decoración. Si te gustó te invito a suscribirte a mi canal. Activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver mis próximos videos. Recuerda. Puedes seguirme en todas mis redes sociales como Nathie Rodríguez Oficial. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.